La burga viva la pepa que ya está entrando, por favor, al estudio de la Raca. ¡Vamos todavía! ¿Dónde somos? ¡Trae paso! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso para Murga! ¡Viva la pepa de Barraca que vino a visitarnos! ¡Tremendo! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a todos! Francisco, Simón, ¿quién? Francisco, acá está, venga, Francisco, ¿cómo estás? ¿Querés tenerlo o no? Tenélo vos, ahí está, tenélo ahí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, gracias por la invitación. Por favor, qué placer tenerlos, qué lindo cuando como suena la murga, me encanta. No, hermosos los colores, contame, ¿qué es para vos la murga? Y la murga es media una frase trillada, ¿no? Es familia, amistad, intentamos salir, compartir, divertirnos, criticar, siempre hay algo que se puede seguir criticando por más que las cosas funcionen. ¿Usted, por ejemplo, qué genera? Sí, 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 sacate tranquilo, sacate tranquilo que estamos con la distancia. Usted, claro, estamos a más de dos metros. ¿Vos qué cuestionan en la murga? ¿Qué has cuestionado haciendo murga? Y teníamos un tema hace unos años que era por qué, que hablaba un poco de lo que fue la dictadura, las cosas que no hay que olvidarse y las cosas que deberíamos olvidarnos en algún momento. Tuvimos una canción con el tema del aborto del año pasado, bueno, no, depende. Desde la política hasta lo social, todo es una crítica. La farándula también, la farándula también, así que... La farándula también. Natalia, Natalia, contame, ¿vos hace cuánto te acercaste a la murga? ¿Por qué razón? Este es mi año número 12 en Viva la Pepa. ¿Cuántos años tenés? 32 voy a cumplir. O sea que empezaste a los 20 de la murga. ¿Y por qué? Y porque necesitaba algo, digamos, necesitaba un espacio que me haga ser parte del barrio. Y la verdad que Viva la Pepa va a cumplir ahora 22 años en el barrio de Barracas. Y eso fue lo que me hizo abrazar a mi propio barro, a mi propio barrio, perdón. Y la verdad que no me equivoqué. ¿Y qué es Barracas? A ver cómo los recibe Barracas. Barracas, bueno, es nuestra casa. Inclusive tenemos compañeros que no viven actualmente en Barracas, pero se sienten locales. Tenemos un recitado de presentación para hacerle si quieren. Ah, por favor. Tiene, perdón, ¿es payador? No, es recitado porteño. Bien. Un recitado porteño. A ver, ¿qué es? Este sí parecido. Un poco de poesía porteña de Murga. Me encanta. Acompanada con un bombito. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, ¿son ustedes dos que lo van a hacer? Sí. Bien, perfecto. Bueno, los escuchamos entonces. Este es nuestro recitado de presentación de Murga Viva la Pepa del año pasado. Y casi nuevo también. Porque en realidad este año, febrero, no lo pudimos sacar. Lo escribimos el año pasado y salía este febrero. Pero bueno, por cuestiones de la pandemia y demás, va a salir ahora con ustedes. Impecable. Bueno, espectacular. Bueno, espectacular, ¿eh? Un lujo que nos damos en altavoz. Viva la Pepa. Viva la Murga Viva la Pepa de Barracas. Las calles de mi barrio, las calles de mi barrio van encerrando misterios. Donde el aroma corrompido, desenvuelto y convincente me ubican geográficamente a orillas del Riachuelo. Me contaron su historia bajas casas de ladrillos, viejos patios y conventillos y una vieja estación de trenes. De que Barracas, Barracas fue bautizada por sus depósitos y almacenes. Barrio de tangueros, inmigrantes y plebeyas. Con sueños de doncellas truncados por algún reo. O de crotos consejeros con filosofía de vino. Te cruzaste en mi camino en la esquina de Bransen y Herrera. Esquina vigilada por un águila guerrera. De plumaje oscuro y amargo corazón. Que en más de una ocasión entró volando a tu casa para endulzarte la tarde al fundirse en una taza. Allí nació este murgón. Rumba, bombo y firulete. Que una parva de purretes en su máxima expresión, por alguna loca razón eligieron sus colores. Me han brindado los honores de poderla presentar. Y no me voy a apavorar aunque el estandarte lo subleve. Se hace presente con ustedes. Viva la Pepa. Viva la Pepa de Barracas del año 1999. Impresionante. A ver. Increíble. Bueno, qué lindo. De trato, los aplaude Simón que está en el carnaval de Venecia que les quería hacer una pregunta. A ver Nati, responde vos que tenés el micrófono cuando te pregunté. Adelante. Viva la Pepa, muchachos. Viva la Pepa. Viva. ¿Cómo nace el espíritu del murguero? ¿Dónde nace? ¿Por qué? ¿Se juntaron a bailar, a tocar, a zapar? ¿Cómo nace el espíritu del murguero? Quiero saber. A ver. En la historia de la ciudad de Buenos Aires, digamos, data de hace más de 200 años lo que tiene que ver con el festejo de los carnavales y ya las agrupaciones que tenían los estilos que hoy más o menos se repiten en lo que son las murgas. En nuestro caso, digamos, hay muchos de los integrantes de Viva la Pepa que estuvieron en otras murgas antes y otros que literalmente nacieron en Viva la Pepa porque la realidad es que la murga de familia, como decía Harry, se han formado parejas, han nacido niños. ¿Ah, sí? ¿Hay muchas parejas? De todo. De todo. Intramurga, intermurga, digamos, tenemos niños que son compartidos con los colores. ¿Con qué barrio se lleva mejor la murga de barracas? Con todos, con todos. La verdad que, digamos, nosotros somos zona sur de la ciudad de Buenos Aires, así que obviamente estamos por cercanía relacionados con la zona sur, pero con todos. ¿Existe competencia de murgas para ver quién es el mejor del año? Una pica, pica. No, 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 no competencia de pica, competencia. Ah, sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí pica. No, no, pero yo no decía la pica, yo decía competencia. Y los barrios tenemos así como, uh, este, mirá, tiene este estilo, tiene el otro, claro, el orgullo, tiene mucho que ver también las cercanías, poné, no sé, el Parque Patricio con Boelo. A la boca, ponéle, ¿no? Claro. Vos lo tenés como rivales de fútbol y no existe esa rivalidad en murgas. ¿O Caballito Belgrano en murgas se replica? En todos los barrios se puede llegar a replicar la misma pica deportiva, lo que no es tan pasional, a diferencia del fútbol que genera mucho más quilombos, ¿no? Para decir una manera. Claro. Nosotros no, nosotros competimos para ver quién baila mejor. No, pero yo me refería a si había alguna competencia, eso, sobre puntajes, si se elige, hay un jurado que elija la mejor murga del año. No, no es un concurso, lo que pasamos es un periodo de evaluación en los cursos, tenemos dos cursos evaluadores que evalúan a las 120 murgas que formamos parte del circuito de carnaval porteño. Ah, una barbaridad, 120 murgas. Sí, somos una banda, sí. Bueno, ahí nos evalúan y nos ponen como en una categoría, categoría A, B, C o precarnaval. Precarnaval es, como que salís del circuito oficial, tenés que volver a evaluar durante el año para ver si llegás con los puntos, como para volver a entrar al circuito de carnaval. Ustedes siempre A, ustedes son los mejores. Intentamos ser siempre A, pero estamos en la B, en los primeros puestos de la B siempre, desde que tenemos 20 años, salimos tres o cuatro veces en la categoría. categoría A, pero no modifica mucho. No, lo importante es estar y pasar todavía, ¿no? Lo importante es estar, obviamente, obviamente. Totalmente. Bueno, a ver, hay una última pregunta y quiero escucharlos, ¿eh? Nos vamos con el programa. Sí, cerramos así. Jimena Santafé les quiere preguntar, chicos. Jimena. Hola, chicos. Bueno, como eran su burger y tengo los mismos colores. ¡Bravo! 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 Bueno, vamos, me daría una matanza acá nomás mientras tocaban. ¿Qué es lo que más se extrañan de los cursos, del encuentro, de ver a Momo? Y no, la gente, el aplauso, el escenario, el olor al choripán, la espuma, esa mezcla de las dos cosas, el... Igual es la parte de tu boca, lo que reconoces, cuando todo el esfuerzo durante todo el año, y el aplauso de la gente. Ahí está. A ver, decías del aplauso. Digo, lo que más uno quiere es el aplauso, el trabajo que hicimos durante todo el año, que te lo reconozcan, un aplauso sin tener que pedirlo, es hermoso, es lo más lindo que hay. Bueno, mirá, te digo... Pero no, no. No iba a ese punto. No voy a preguntarse eso. ¡Bravo! 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 Si nos dan un segundito nada más, el pequeño chivo, ya que este año no se pudieron llevar adelante los cursos presenciales, las murgas organizadas de la Ciudad de Buenos Aires organizaron distintas actividades, como por ejemplo, transmisiones vía streaming, ahí también se van a pintar distintos murales en las esquinas que pertenecen a cada murga, va a haber muestra fotográfica itinerante, así que si entran a las redes sociales de Carnaval en los barrios, ahí pueden ver todas las fechas. Bien, ahí estaban poniendo en el grafo, así que... Un saludo a los niños, gracias. Un saludo a todos los chicos de la murga. Un saludo a todos los chicos de la murga. Un saludo a todos los chicos de la murga. Sí, a los chicos murgueros de Santa Fe, así que bueno, saludamos a todos, Gonzo encontró su trabajo ideal. Señoras y señores, nosotros nos vemos mañana, Catalina. Sí, hasta mañana, nos vemos con la murga, eh. ¡Vamos todavía! ¡Demostración de baile! ¡Demostración de baile! ¡Demostración de baile!